en esta ocasión vamos a enseñarle cómo crear su correo electrónico tener un correo electrónico es muy necesario para poder ganar dinero por internet porque en cada página que nos registremos nos van a pedir un correo electrónico incluso para poder crear nuestro canal de youtube necesitamos tener un correo electrónico en este caso de gmail ya que nuestro correo de gmail es nuestro canal de youtube así que ya ustedes saben aunque esto parezca como medio medio absurdo medio medio sencillo pero lamentablemente hay personas que nunca le han puesto la mano a una computadora que es primera vez que se sienta frente a un computador no saben ni siquiera crearse un correo electrónico y siempre a veces necesitan de una persona que le ayude a crearse este tipo de cuenta yo mismo me he topado con muchísima gente que no saben crear literalmente un correo electrónico así que ya ustedes saben este tutorial está dirigido por aquellas personas que no saben crear su correo electrónico en este caso yo les voy a enseñar a crear un correo electrónico tanto de hotmail de gmail como de yahoo así que vamos a empezar con hotmail por ejemplo miren si abrimos nuestro navegador aquí nos va a aparecer una opción que dice iniciar sesión porque porque el correo electrónico de gmail está asociado con lo que es su motor de búsqueda con lo que es youtube entre otras herramientas como blogger también el mejor correo electrónico que hay y que debemos de tener incluso también está asociado con el celular o sea cuando compramos un celular necesitamos tener el gmail para poder entrar para poder entrar o registrarnos en el apps en el google play y poder descargar las aplicaciones por eso el correo electrónico que yo más recomiendo es el gmail ese es el que ustedes deben de tener por default el de gmail miren cuando yo empiezo a hacer una búsqueda por ejemplo aquí esto me aparece aquí al lado de una vez si quiero iniciar sesión para crear una cuenta de gmail basta con darle a iniciar sesión como no tenemos un correo le vamos a dar aquí donde dice crear cuenta aquí aparecen dos opciones una para mí y una para mi negocio vamos a crear una cuenta para mí ok en este caso vamos a poner un nombre y un apellido entonces vamos a poner un nombre cualquiera por ejemplo Pedro Matos yo voy a poner el apellido Pedro Matos yo voy a poner veras veres o sea esto es esto es simplemente un ejemplo para que ustedes vean como se crea un correo de gmail miren para crear el correo de gmail simplemente hay que hacer esto le damos a siguiente vamos a cambiar la contraseña que yo la puse la puse corta son mínimo ocho caracteres ok me pide una contraseña más segura vamos a poner una más segura le damos a siguiente ok miren lo siguiente que nos va a pedir es la confirmación de nuestro número de teléfono esto lo pide a veces o sea el gmail por lo regular antes no pedía esto por actualmente lo pide o sea si ustedes intentan crearse por ejemplo su cuenta le va a pedir que introduzcan su número de teléfono cuando ustedes lo ponen aquí y le dan a siguiente le envía un código a su número de teléfono ustedes lo van a poner aquí y listo ya la cuenta va a estar creada no van a tener que hacer nada más en este caso yo no voy a poner mi número de teléfono porque ya yo agoté la máxima cantidad que se puede la máxima cantidad de correo que puedo tener vinculada con un solo número por ejemplo por ejemplo gmail te permite tener unos 5 o 10 números creo que son 10 yo tengo como 10 vincular con el mismo número que pasa que todos los años yo puedo hacer eso para que ustedes tengan una idea estamos en el 2019 en el 2019 yo puedo crear tres cuentas más con este número no puedo seguir creando más hasta el 2020 esto yo lo he comprobado y es así así que ya ustedes saben vamos a ver cómo es el gmail por dentro ok estamos aquí miren yo me loguee con una cuenta mía mirenla aquí ahora no me aparece el botón no me aparece el botón entrar porque ya yo estoy estoy logueado vamos a actualizar vamos a darle aquí a gmail ok miren estoy en mi cuenta de gmail así se ve la cuenta de gmail por dentro aquí por ejemplo yo tengo los mensajes que he recibido aquí están los sociales o sea lo que venden por las redes como twitter, linkedin, hi-fi, youtube todo lo que tiene que ver con las redes y aquí me aparecen las promociones de este lado aquí yo puedo ver los mensajes destacados, lo importante, los enviados si quiero enviar un correo electrónico simplemente le doy aquí a redactar por ejemplo y aquí aquí pongo el destinatario para quien va a ir y aquí pongo el asunto y aquí pongo el texto que quiero escribir y que más si quiero por ejemplo enviar alguna foto, video, lo que sea le doy aquí donde dice juntar activo entonces me aparece este pequeño cuadro selecciono el archivo que quiera adjuntar por ejemplo le doy a abrir y aquí me carga, me carga, me carga aquí en asunto puedo poner el título por ejemplo en este caso foto y aquí en destinatario el correo a quien se lo voy a enviar o sea por ejemplo aquí pongo envío la foto que nos tiramos punto por ejemplo y le doy a enviar y eso sería todo por ejemplo yo le voy a dar a enviar y miren ya se envió así que ya ustedes saben por ejemplo vamos a ver como yo estoy en modo incógnito vamos a ver si no me saca de nuevo miren si yo le doy a youtube por ejemplo noten que mi cuenta de 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 correo electrónico es la misma de mi canal de youtube o sea si yo tengo ya mi cuenta creada de gmail automáticamente tengo ya mi canal de youtube si quiero subir un video simplemente le doy aquí subo el video y listo pues repito el correo electrónico de gmail es tu canal de youtube ok entonces terminamos con gmail como crear una cuenta de hotmail hotmail hay poca gente que lo utilizan la mayoría de gente que aún seguimos usando hotmail lo tenemos porque tenemos años con él porque tenemos años años con él y no y no y no le hemos o sea seguimos usando la cuenta pero hotmail también tiene tiene su uso por ejemplo para crear una cuenta de hotmail vamos a la página de hotmail le damos le damos a crear la cuenta gratuita no va a pedir por ejemplo un correo o sea no va a pedir el nombre vamos a poner por ejemplo matos hueva seguro o sea aquí yo elijo si lo quiero oculus o si lo quiero hotmail yo lo voy a poner hotmail por ejemplo le doy a siguiente y aquí me va a pedir una contraseña esos son los datos que me va a pedir para crear para crear el correo ustedes ponen su contraseña luego le dan a siguiente le va a pedir también un número para enviarle para enviarle la confirmación a su a su teléfono para validar la cuenta eso es lo único que tienen que tienen que hacer para crear su cuenta de hotmail como se ve la cuenta de hotmail por dentro vamos a ver ok estamos aquí miren esta es mi cuenta de hotmail así se ve la cuenta de hotmail por dentro e incluso miren la foto que yo me envié desde mi cuenta de gmail mirenla aquí esta fue la foto que yo me envié así que ya ustedes saben este soy yo aquí tenemos las mismas opciones que tenemos en gmail bandeja de entrada correo no deseado borradores elementos eliminados elementos enviados y elementos eliminados si queremos crear un nuevo mensaje le damos aquí crear nuevo aquí ponemos la persona aquí en salud me envía aquí el asunto y aquí podemos poner nuestro texto podemos alinear podemos adjuntar archivo también podemos también buscar archivo en la nube si tenemos algún archivo guardado pues sí señor eso es todo así de sencillo entonces cómo crear la cuenta de yahoo fácil es el mismo proceso para todos vamos aquí a la página de yahoo le damos le damos a ingresar le damos a crear cuenta y miren ponemos los mismos datos nombre apellido el correo nuestro número de teléfono aquí no pide aquí no pide más datos nuestra fecha de 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 nacimiento o sea todas las cuentas de correo no piden esos datos salvo que algo no te lo piden para registrarte y otro tú lo tienes que llenar los campos una vez ya registrado en este caso yahoo no pide estos datos antes de que nos registremos por tanto en gmail como en hotmail esos datos una vez creado la cuenta tenemos que que ponerlo así que es el mismo proceso aquí ponemos nuestros nombres nuestro nuestro correo ponemos una contraseña aquí ponemos nuestro número de teléfono cuando le demos a continuar nos envía un código nuestro celular se lo ponemos y listo ahora veremos cómo se ve la cuenta por dentro ok miren ya yo entré le damos aquí a correo electrónico y miren así se ve una cuenta de yahoo por dentro con la cuenta de yahoo tenemos la oportunidad de participar en la comunidad yahoo responde donde podemos hacer preguntas y buscar respuestas preguntas que ya otros usuarios han hecho miren estos son esta es mi bandeja de entrada aquí yo puedo ver puedo ver los correos que me han enviado aquí tengo igual que en los dos anteriores mi bandeja de entrada mensajes no leído lo destacado borradores enviados archivos spam papelería etcétera se le doy aquí a ver menos se le doy por ejemplo a redactar es el mismo diseño prácticamente aquí pongo para quién va ahí el correo, el asunto aquí pongo el texto si quiero juntar algún archivo etcétera, etcétera esta es la cuenta de yahoo así se ve por dentro así que ya ustedes saben les hablo les hablo Juan Gabriel de zona dinero si este vídeo te resultó interesante si tú crees que eres capaz ya de realizar o de crear tu propia cuenta tanto en gmail como hotmail o yahoo puedes seguirlo puedes hacerlo porque como viste el proceso es bien pero bien fácil vuelvo y repito la cuenta que yo recomiendo que se creen es la de la de gmail ya que tenemos más usabilidad a nivel de herramientas que utilizamos en internet incluso un dato que se me iba a pasar a decirle es que con la cuenta de gmail también tenemos acceso a google drive google analytics y un número de de herramientas que nos ofrece la empresa de google como son muchas tendrá que sacar un vídeo aparte para explicar su funcionamiento y cómo podemos acceder a esos servicios así que ya ustedes saben suscríbanse al canal nos vemos en un siguiente un siguiente vídeo